Ajá, es yo, 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 aah Barba Estrellas, ok, desde V la City, yo Levanta la mano si te gusta gozar Con Barba Sound traemos la fiesta En este show, somos el falla Si no quieres bailar, mira aquí no das las dañas Levanta la mano si te gusta gozar Con Barba Sound traemos la fiesta En este show, somos el falla Si no quieres bailar, mira aquí no das las dañas Mira como vengo, no me apalanco Con Barba Sound suelto todo mi encanto Lo traigo fresco, no lo pongo easy Así lo demuestro, gano como Agassi En tu party, muevo mi chasis V la City, somos el éxtasis Regalo flow, con todo énfasis You know, siempre es flashy Me ponen un hit y no paro de bailar Con todas mis queens, hasta reventar En la parte, pido pull-off Y lo que encarte, ya sabes con Suenan las botinas, quiero Juego, fuego Sobre cualquier beat, marco el Juego, juego Esto no es ciego Como tu fotolog Y si te mola, disfrutarlo Levanta la mano si te gusta gozar Con Barba Sound traemos la fiesta En este show, somos el falla Si no quieres bailar, mira aquí no das las dañas Levanta la mano si te gusta gozar Con Barba Sound traemos la fiesta En este show, somos el falla Si no quieres bailar, mira aquí no das las dañas Yo, Barba Sound da la talla Es Barba Spellia, es la misteria I am Barba Spellia Yo, es yo, 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 yo